Según los datos proporcionados por el director del hospital psiquiátrico Santa Rosita, la población interna dentro del centro médico es de aproximadamente 300, de los cuales la mayoría es a consecuencia del abuso de alcohol y drogas. En este momento el hospital psiquiátrico Santa Rosita, como siempre lo digo, el mejor hospital de Honduras, el más importante y el hospital que creen que solamente es para asilo de pacientes cuando eso no existe o cuando la gente cree que es un manicomio, tampoco no somos un manicomio. En este momento nosotros contamos con una población de 300 pacientes con problemas mentales en nuestro hospital, donde tenemos depresiones, donde tenemos varias patologías, no solamente es decir somos manicomio o un asilo, donde tenemos varios pacientes por el problema de adicciones, problemas de alcoholismo, problemas de depresión. En la unidad de alcoholismo entra un total diario de 15 a 20 pacientes en este intento. En tal sentido, el especialista ha ahondado en la importancia de trabajar en programas de prevención de alcoholismo y drogadicción en coordinación con el instituto hondureño de prevención de alcoholismo y drogadicción. Nosotros hemos buscado la forma también los acercamientos con el IAFA para ver de qué forma nosotros podemos ayudar en esta situación de país, ya que nuestra juventud es la más importante, que debemos de estar pendientes de ellos y ver qué podemos hacer. Con imágenes de Manuel Zúñiga, les informó Ruth Muñoz. Gracias. 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 Gracias.